¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! Los anteojos. Peppa y George juegan con Pedro Pony. Van a saltar en los charcos de lodo. ¡Peppa! Pedro se resbala y pierde sus anteojos. ¿Dónde están mis anteojos? Sin anteojos, Pedro no puede ver muy bien. George encontró los anteojos de Pedro. ¡No, George! Aquí tienes. ¡Gracias! Pedro, ¿por qué usas esos anteojos? ¡Los necesito! El oculista me los recetó. ¿Qué es un oculista? Mi papá es un oculista. Él te revisa de que veas bien. ¡Oh! ¿Ve adentro de tu cabeza? Hace un examen de la vista. ¿Te hago un examen de la vista? ¡Sí! ¡Hazme uno! Muy bien. ¡Qué interesante! Cierra un ojo y dime lo que ves. Puedo ver a George. Ahora cierra los dos ojos. Ya no puedo ver nada. ¿Con qué no ves nada? Es muy, muy interesante. Creo que necesitas anteojos. Ah, ¿en serio? Sí. ¡Pedro! ¡Hora de irnos! ¡Adiós, Pedro! ¡Adiós! ¡Mami! Necesito anteojos. ¿Qué? Pedro me hizo un examen de la vista. Y necesito anteojos. Estoy segura de que tus ojos están bien. No, mami. Cuando cierro mis ojos, no puedo ver nada. Pero nadie puede ver nada cuando cierras los ojos. ¿Qué es eso de que necesitas anteojos? Pedro sabe mucho de anteojos. Su papá es oculista. Muy bien, Peppa. Vamos a llevarte al oculista para un buen examen de vista. ¡Pues vamos ahora! George, ¿tú quieres un examen de la vista? ¡No! Peppa está con el oculista. El señor Pony es el oculista. ¡Hola, Peppa! Por favor, siéntate. Ahora, dime, ¿en qué puedo ayudarte? Necesito un examen de la vista, por favor. ¡Por supuesto! Colócate estos anteojos especiales. Y después, mira el cartel. El señor Pony le hará un examen de la vista a Peppa. ¿Puedes leer estas letras para mí, por favor? ¡Muy bien! ¡Ah! A, B, C, D, E, F. ¡Bien! Ahora estos números, por favor. ¡Ah! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Perfecto! Y por último, estos colores. Rojo, verde, anaranjado, azul, amarillo, morado. ¡Excelente! Mientras veo los resultados, ¿quieres escoger algunos anteojos? Sí, por favor. ¿Qué te parecen estos anteojos? Muy graciosos. A ver, ¿te gustan estos, Peppa? Son muy grandes. ¿Qué tal estos? ¡Guau! Me gustan mucho estos, mami. Sí, Peppa. Te ves fantástica. ¡Me veo fantástica! ¡Buenas noticias! Peppa, tienes la vista perfecta. Oh, entonces no necesitan de ojos. No. Pero es que en verdad querían de ojos. Oh. Pero creo que puedes usar estas gafas de sol. ¡Sí! ¡Gafas de sol! Aquí tienes. ¡Fantástico! Espero que esté asoleado todos los días para que siempre pueda usar mis gafas. ¡Vamos a reciclar! El señor Toribio, el recolector de basura, recoge los desechos. Es muy temprano. Así que el señor Toribio intenta no hacer mucho ruido. Pero no es muy bueno para hacer eso. Peppa y George se terminan el desayuno. ¿Qué es ese ruido? Es el señor Toribio que recoge basura. ¡Hola, señor Toribio! Hola a todos. Me voy. Tengo basura que recolectar. ¡Adiós! ¡Adiós! Sí, adiós. El señor Toribio vació el bote de basura por nosotros. ¡Qué bueno! Vamos a recoger las cosas del desayuno. ¿Podemos ayudar, mamá? Sí, claro que sí. Vamos a tirar esta botella a la basura. Peppa, espera. ¿Qué? Las botellas no se ponen en el bote de basura. Se pueden reciclar. ¿Qué significa eso? Todas las cosas que ya no usaremos se ponen en el bote de basura para el señor Toribio. Pero todo lo que se puede volver a usar se pone en las cajas para reciclar. La roja es para los periódicos, la azul es para las latas y la verde es para las botellas. Peppa, tienes una botella. ¿Puedes decirme en qué caja va? En la verde. ¡Sí! ¡Es divertido! Ahora es el turno de George. ¿Puedes encontrar un periódico para la caja roja? George quiere reciclar el periódico de Papá Cerdito. No he terminado de leerlo todavía, George. Espera un minuto. Ah, ya está. Aquí tienes, George. Los periódicos van en la caja roja, George. Ahora que ya tenemos suficientes cosas, podemos ir al centro de reciclaje. ¡Hurra! ¡Vamos! Mamá Cerdita tiene las botellas. Peppa tiene las latas. Y George el periódico. ¿Están listos? ¡Sí, papá! ¡Entonces vámonos! Ahora nos vamos a reciclar. Las latas. Botellas. Y papel. Ahora nos vamos a reciclar. Este es el centro de reciclaje de la señora coneja. ¡Ya llegamos! ¡Hurra! ¡Hola a todos! ¡Hola, señora coneja! ¿Trajeron algo para reciclar? ¡Sí, tenemos! ¡Qué bien! ¡Pasen! ¿Qué hace la señora coneja? Recicla todos los autos oxidados. ¡Guau! ¿Quién me dice en qué cesto van las botellas? En el cesto verde. ¡Excelente! Y las latas van en el azul. ¡Muy bien, Peppa! George quiere reciclar los periódicos. De acuerdo, George. Puedes poner los periódicos. ¡Listo! Es suficiente reciclaje para un día. Sí. Vamos a casa. ¿En dónde está nuestro auto? El auto de Peppa desapareció. ¡Todos atrás! La señora coneja va a reciclar el auto de Peppa. ¡Esperen! ¡Es nuestro auto! ¿Qué? ¿Hablan en serio? ¡Sí! Nuestro auto no está viejo ni oxidado. Por favor, disculpen. Es que me encanta reciclar. Sí. A nosotros también. Pero también queremos a nuestro auto. Sí. Y nuestro auto nos quiere a nosotros. ¿Verdad? ¡Sí! El amigo de George. Peppa y sus amigos están en la zona de juegos. Peppa, Susy y Dani están en el círculo giratorio. ¿Están listos? ¡Listos! Entonces, aquí vamos. ¡Sí! ¡Más rápido! ¡Oh, oh, oh! George es muy pequeño para el círculo giratorio y juega en el columpio. Aquí está Rebeca Liebre con su hermano pequeño, Richard Liebre. ¡Hola a todos! ¡Squick! ¡Squick! ¡Hola! ¿Puedo subir al círculo giratorio? Puedes subir, Rebeca. Vamos a girar muy, muy rápido. Richard Liebre también quiere subir. Ah, pero si Richard sube, entonces no podremos ir más rápido. Richard puede jugar con George. Richard, ¿quieres jugar con George? ¡No! George tiene un dinosaurio como el tuyo. Ven, vamos a ver. Richard Liebre tiene la misma edad que George. Richard quiere ver el dinosaurio de George. ¡Dinosaurio! George, ¿Richard puede jugar con tu dinosaurio? ¡No! Richard, ¿George puede jugar con tu dinosaurio? ¡No! George y Richard no quieren compartir sus dinosaurios. George, será mucho más divertido si compartes. George, lo que hiciste fue muy amable. ¡Dinosaurio! A George no le gusta compartir. Richard, por favor, deja que George tome al dinosaurio. A Richard tampoco le gusta compartir. ¿Y ahora, por qué están llorando? George y Richard siempre lloran cuando juegan juntos. Los dos todavía son muy pequeños para jugar bien. Niñas, ¿ustedes pueden enseñarles a jugar juntos? ¡Claro que sí! ¡Les podemos ayudar a hacer castillos de arena! ¡Buena idea! ¡Vamos al arenero! A George y a Richard les fascina el arenero. George, Richard, el día de hoy vamos a hacer juntos castillos de arena. Primero llenamos los cubos con arena. Ahora volteamos los cubos y los golpeamos un poco. Ahora levantamos los cubos. ¡Y listo! Richard hace un castillo de arena. ¡Te lo presto! Y George hace un castillo de arena. ¡Squit! ¡Squit! ¿Vieron? Jugar juntos es divertido. ¡Ay, no! Este juego no resultó muy bueno. Fue culpa de tu hermano. Él fue el que derribó el castillo de George. ¡Tu hermano destruyó el castillo de mi hermano primero! Un momento, niñas grandes. Se supone que ustedes enseñarían a Richard y a George a jugar juntos. ¡Es cierto! Ya somos grandes. Y George y Richard son muy pequeños para jugar juntos. Mmm, tengo una idea. George, ¿qué es lo que más te gusta de la zona de juegos? ¡Sube y baja! A George le gusta el sube y baja. ¡Ja, ja, 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 A George le agrada a Richard. A Richard le agrada a George. A George y Richard les agrada jugar juntos. Las vacaciones de Lucas. Los abuelos cerditos se van de vacaciones. Van a llevar a Lucas el oro a la casa de Pepe y George para que lo cuiden. ¡Ah! ¡Hola a todos! ¡Hola, abuelo cerdito! ¡Hola, abuela cerdita! Lucas está muy emocionado por sus vacaciones con Pepe y George. ¡Hola, Lucas! ¡Hola, Lucas! Lucas el oro repite lo que los demás dicen. ¿Qué hay en el equipaje de Lucas? Es la comida de Lucas. George, ¿adivina qué es lo que más le gusta comer a Lucas? ¡Pastel de chocolate! No, no es pastel de chocolate. A Lucas le gustan las semillas. ¡Ah! ¡Semillas! ¿Lo puedo dar de comer, abuela? ¡Por favor! ¡Claro que sí! Es muy importante no darle a Lucas mucho alimento. Sí, abuelo cerdito. Abuelo, ¿Lucas puede salir de la jaula? Sí, pero debes cerrar todas las puertas y ventanas para que Lucas no se escape. Sí, abuelo cerdito. ¡Adiós, Peppa! ¡Adiós, George! ¡Adiós, abuela cerdita! ¡Adiós, abuelo cerdito! ¡Ah! ¡Adiós, abuela! ¡Adiós, abuelo! ¿Quieres una taza de té? ¡Ah! ¿Quieres una taza de té? ¡George tiene las semillas de Lucas! ¡George, son muchas semillas! Lucas engordará mucho y explotará como un balón. ¡Pum! ¡Ah! ¡Explotará como un balón! ¡Pum! ¿Qué es ese ruido? ¡Helado! ¡Helado! ¡Hurra! ¡Ay, no! ¡George olvidó cerrar la jaula! ¡Ah! ¡Helados! ¡Helados! La señora coneja vende helados. ¡Hola, mamá cerdita! ¡Hola, señora coneja! Cuatro helados, por favor. Gracias, señora coneja. ¡George, olvidaste cerrar la jaula! Ahora Lucas se va a escapar. No te preocupes, Peppa. Estoy seguro que Lucas está adentro. Lucas no está aquí. ¡Ah! Perdimos a Lucas. El abuelo y la abuela van a estar muy tristes. Tal vez esté volando por el jardín. ¡Miren! ¿Qué es eso? ¿Qué vio mamá cerdita en el jardín? ¡Ah! ¡Es Lucas! ¡Hurra! ¡Ah! Pero, papi, ¿cómo vamos a hacer para bajar a Lucas del árbol? ¡Ah! No te preocupes. Lo voy a rescatar. ¡Ven aquí, Lucas! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Lucas vuela más alto! ¡Ay, no! Ten cuidado, papi. No te vayas a caer del árbol como siempre lo haces. No pasa nada, Peppa. Tendré mucho cuidado. Ven aquí, Lucas. ¡Ah! ¡Semillas! Me pregunto a dónde va George. George tiene las semillas de Lucas. A Lucas le fascina comer semillas. ¡Ah! George bajó a Lucas del árbol. ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Qué es ese ruido? El teléfono móvil de papá está sonando. ¡Ah! ¡Ah! ¿Hola? ¡Ah! ¡Abuela Cerdita! ¡Hola, papá Cerdito! ¿Me comunicas con Lucas? Sí, por supuesto. ¡Hola, Lucas! ¿Disfrutas tus vacaciones? ¡Hola, Lucas! ¿Disfrutas tus vacaciones? Un día de otoño. Hoy, Peppa irá al parque. ¡Oh! Está haciendo mucho frío. Sí, hace mucho. ¡Rápido! Vamos a ponernos nuestros abrigos. En los días fríos, Peppa y su familia visten gorras, bufandas y abrigos. Subiré la capota. Pondré la calefacción. ¿Todos están tibios? Sí, papá Cerdito. Entonces, ¡vámonos! Este es el parque. ¡Ya llegamos! ¡Hurra! Mami, ¿por qué todas las hojas son rojas y amarillas? Ya es otoño, Peppa. Durante el otoño hace un poco de frío y las hojas cambian de color. ¡Oh! ¡Hace mucho viento! ¡Juguemos para mantenernos tibios! ¡Mi turno! ¡Oh! No se supone que sería así. El viento se lleva el balón. El balón está en el estanque. Voy a usar esta rama para alcanzarlo. Acércate un poco más, papá. Ten cuidado, papá Cerdito. No pasa nada. Ya casi lo tengo. Papi, ¿el agua está fría? Un poco. El viento saca el balón del estanque. ¡Qué buena suerte! Sí, fue un golpe de suerte. Cada vez hay más viento. Pónganse sus gorros. ¡Ay, no! El viento se lleva el gorro de George. No te preocupes. Papá te traerá tu gorro. Rápido, papá. ¡Miren! Está en el árbol pequeño. Me voy a subir y lo tomaré. El árbol es muy frágil para tu cuerpo, papá Cerdito. Entonces, ¿cómo recuperamos el gorro de George? Fácil. Voy a sacudir un poco el árbol. Tal vez un poco más fuerte. Siempre pensé que esto solo me pasaría a mí. No es gracioso. Sí, este es gracioso, mami. Supongo que un poco gracioso. ¿En dónde está el gorro? Está en tu cabeza. Aquí tienes tu gorro, George. Agárralo esta vez. El viento sopla en las hojas de los árboles. ¡Miren! ¡Cómo me incline el viento! El viento es muy fuerte para inclinar a Peppa. El viento es muy fuerte para inclinar a George. Papi, tú también haz lo mismo. Estoy muy pesado. ¡Anímate, papi! Es muy divertido. Está bien. El viento es muy fuerte para inclinar a papá Cerdito. ¡Esto es muy divertido! Ven, mamá Cerdita. Inténtalo. Pero si el viento ya no sopla, me caeré, papá. El viento no se detendrá así nada más. El viento se detiene. No es gracioso. Claro que es gracioso, papá. Ahora que ya no hay viento, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es tu juego favorito? Me gusta saltar en los charcos de lodo. Pero no hay ninguno. Solo hay aburridas hojas secas. ¿Y qué es lo que haces con las hojas secas? No lo sé. ¡Saltar en ellas! A papá Cerdito le fascina saltar en las hojas secas. A Pepa le fascina saltar en las hojas secas. A todos les fascina saltar en las hojas secas. Este es el mejor día de otoño que he vivido. Peppa y sus amigos están en el aula de clases. Hoy vamos a hacer una cápsula de tiempo. ¿Qué es una cápsula de tiempo? Una cápsula de tiempo es algo que le mostrará a la gente en un futuro cómo vivíamos. ¿Cómo? Ponemos cosas especiales en esta lata y después la enterramos en el jardín de la escuela. ¿Y luego va a crecer? No, Susy. Se quedará enterrada por muchos, muchos años. ¡Oh! Ahora, ¿qué cosas pondremos adentro? ¡Una historieta! Muy bien, Peppa. ¡Música! ¡Excelente, Susy! ¡Un juguete! ¡Una moneda! ¡Estapillas! ¡Una zanahoria! ¿Te gustan las zanahorias, verdad, Rebeca? Sí. Todas estas cosas son excelentes para enseñar cómo vivíamos. Señora Gacela, ¿sabe cómo va a ser el futuro? ¿Cómo piensas que será? Creo que en el futuro voy a vivir en la luna. ¡Ja, ja, ja! Y todos mis amigos me van a ir a visitar. ¡Ja, ja, ja! Y yo voy a volar en cohetes grandes. ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Están viviendo en la luna ahora. Y estén de vacaciones en Marte. Y vuelen en un cohet espacial grande. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maravilloso! Casi es hora de ir a casa y todos los padres ya llegaron. ¡Mami, papi! Hicimos una cápsula de tiempo. ¡Oh, papá cerdito! Llegas a tiempo para ayudarnos a excavar un agujero. ¡Sí, por supuesto! Papá cerdito excava un agujero en el jardín de la escuela para la cápsula de tiempo. ¡Listo! ¿Ya la podemos sacar, papá? ¡Ja, ja, ja, ja! No, la cápsula se quedará aquí por muchos, muchos años. ¡Ah! Pero no puede esperar tanto tiempo. Peppa, eres como tu papá cuando era pequeño. ¿Lo soy? Sí, claro. Recuerdo que yo era su maestra. ¿Usted le enseñó a mi papá? Sí, les enseñé a todas las mamás y papás, ¿verdad? ¡Sí, señora Cera! Cuando sus padres eran pequeños, hicieron una cápsula de tiempo también. Sí, la hicimos. La enterramos al lado de un pequeño árbol. ¿La podemos sacar? Sí, yo creo que está por aquí. Oh, pensé que estaría en un árbol más pequeño. ¡Ja, ja, ja! Fue hace mucho tiempo. El árbol ya creció desde entonces. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Encontré algo! ¡Es nuestra vieja cápsula de tiempo! ¡Hurra! ¡Ya la quiero abrir! ¿Retrocedan, niños? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Retrocedan! ¿Qué tenemos aquí? Oh, una vieja historieta. ¡Era mi historieta favorita! ¿Un avión de juguete? ¡Mi juguete favorito! ¿Música? ¡Mi canción favorita! ¡Y una zanahoria vieja! ¡Es mía! ¡Fue una buena elección, mami! ¡Oh, y un video de sus padres cuando eran pequeños! ¡Oh! ¿Quién es ese cerdito con gafas? ¡Oh, ese es papá cerdito! ¡Oh, y esa soy yo! ¡Hola, futuro! ¡Qué voz tan chillona tienes! ¡Oh, oh, oh! ¡Tal vez ya vivan en la luna! ¡Qué papá tan gracioso! ¡Oh, oh, oh! Hacer cápsulas de tiempo es muy divertido, pero es mejor encontrarlas. El paseo de Teddy. Peppa y su familia van a salir. Papá cerdito organiza un picnic. Peppa, George, ¿ya tienen sus cosas listas? Sí, me voy a llevar a Teddy. ¡Dinosaurio! Si llevan sus juguetes, los deben cuidar. Sí, mami. ¿Ya estamos listos? Sí, papá cerdito. Entonces, ¡vámonos! ¡Dinosaurio! George, olvida al señor dinosaurio. ¡Ay, George! Debes tener más cuidado del señor dinosaurio. ¡Dinosaurio! ¿Están completamente seguros de que no olvida nada más en casa? ¡Sí, papá cerdito! ¡Teddy! Olvidé a Teddy. ¿En dónde dejaste a Teddy? Sí, papi. Creo que en la mesa de la cocina. Peppa, debes cuidar mejor a Teddy. ¡Teddy! ¡Aquí vamos de nuevo! ¿Todos listos? ¡Sí, papá! ¡En marcha! Este es el lugar para el picnic. ¡Ya llegamos! ¡Hurra! Me agrada este lugar. Es muy tranquilo y silencioso. Es Zoe y Zebra con su papá, el señor Zebra, el cartero. Hola, señor Zebra. ¿Tienen nuestro correo? ¡Ay, no hay entregas! Porque es mi día libre. ¡Ney! Vamos a hacer un picnic. Nosotros también. ¡Ya sé! ¿Por qué no hacemos todos un picnic? ¡Sí! ¡Qué bonito picnic! ¿Podemos, George y yo, levantarnos de la mesa para ir a jugar con Zoe? ¡Sí, Peppa! Zoe, tengo a mi Teddy. Yo tengo a mi mono. ¡Dinosaurio! ¡Miren, tengo una vajilla de juguete! ¡Vamos a jugar al picnic! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Son los patos! Ellos siempre vienen cuando tenemos picnic. Vamos a fingir que tenemos jugo de naranja. Y también fingir que tenemos un pastel. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este pastel de mentiras está muy sabroso! ¡Ah! Ay, no, no creo que los patos quieran pastel de mentiras. Ah, bueno. Eso quiere decir que hay más para el señor mono, el señor dinosaurio y para Teddy. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Uh, uh! El mono dice, es el mejor pastel. Peppa, George, hora de irnos. ¡Hasta pronto, Zoe! ¡Hasta pronto! ¿Ya están listos? ¡Sí, papi! Es hora de irnos también, Zoe. ¡Sí, papi! Tazas, platos, mono, Teddy. ¡Ay, no! ¡Teddy no debería estar aquí! Peppa, olvida a Teddy otra vez. Peppa y su familia están en casa. Fue mucho conducir para un día. Todo lo que quiero es descansar, descansar mis pies y ver algo de... ¡Teddy! ¡Olvidé a Teddy! ¡Ay, Peppa! Ahora Papá Cerdito tendrá que conducir de regreso a donde estábamos. Ah, sí, claro. ¡Es el señor Zebra, el cartero! Pensé que era su día libre hoy, señor Zebra. Sí lo es, Papá Cerdito. Pero Zoe tiene una entrega muy especial para la señorita Peppa. Aquí tienes, Peppa. ¿Qué será? ¡Es Teddy! Peppa, olvidaste a Teddy. Así que lo trajimos a casa. Gracias, Zoe. Teddy tuvo un día muy emocionante. Pero, Peppa, debes cuidar mejor de él. Sí, mami. Eres muy travieso, Teddy. Debes prometer que nunca más te vas a volver a perder. Debes prometerlo. Lo siento, Peppa. Lo prometo. Peppa y George van a la playa con los abuelos. A Peppa y a George les fascina la playa. ¿A dónde se fue la arena? No hay nada de arena en esta playa, Peppa. ¿No hay arena? Pero queríamos hacer castillos de arena. A Peppa y a George les encanta hacer castillos de arena. Peppa y a George, no te empades. Hay muchas cosas emocionantes por hacer en las playas de piedra. ¿Cómo qué? Cuando la arena se va, deja pequeñas piscinas de agua entre las piedras. Se llaman piscinas de piedra. Y en cada piscina de piedra hay algo especial que el mar dejó. Oh, veo algo que está brillando. Una moneda. ¡Guau! Tal vez sea el tesoro de un pirata. ¡Oh! Vamos a recolectar las cosas que encontremos. ¡Sí! Las guardamos en el cubo de George. ¿Qué sorpresa nos espera en esta piscina? No hay nada especial en esta piscina. ¡Oh! No, no digas eso. Siempre hay algo, Peppa. Ve más de cerca. ¡Oh! Ahí hay algo. Sí. Es un... ¡Ay! ¡El cangrejo! El cangrejo muerde el dedo de la abuela. ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué cangrejo tan travieso? Mira, George. El cangrejo camina hacia los lados. George, finge ser un cangrejo. Peppa quiere ser un cangrejo también. Somos unos cangrejos. Muerdo, muerdo, muerdo. Muerdo, muerdo, muerdo. ¡Auxilio! Hay dos traviesos cangrejos que intentan morderme. Muerdo, muerdo, muerdo. Somos unos cangrejos. Muerdo, muerdo, muerdo. ¡Oh, no, no! ¡Cangrejos malos! Regresen a sus piscinas de piedra. Sí. Vamos a buscar más piscinas de piedra. ¿Qué es lo que ven? ¡Una caracola! Ahí pueden escuchar el mar. ¿Qué quieres decir? Si te pones una caracola en el oído, puedes escuchar el mar. ¡Guau! ¡Escucho el mar! Adoro mi caracola. George, ¿quieres buscar una caracola también? ¡Caracola! Eso no es una caracola. Peppa tiene razón. Esa no es una caracola. George encontró un fósil. ¿Qué es un fósil, abuelo? Un fósil son los restos de un animal que vivió hace mucho tiempo, cuando existían los dinosaurios. ¡Dinosaurio! Las piscinas de piedra son muy divertidas. Sí, lo son para nosotros. Pero no para este pececito. ¿Un pez? ¿Dónde? Pobre pececito. Quedó atorado. Abuela, el pececito dice que quiere regresar al mar. Tal vez puedas usar tu cubo para rescatarlo. ¡Sí! Peppa rescata al pececito al ponerlo en el cubo. No te preocupes, señor pez. Pronto vas a estar con tus amigos. Adiós, señor pez. Adiós, señor pez. Me gustan las piscinas de piedra. El espantapájaros. Peppa y George juegan en la casa de los abuelos el día de hoy. ¡Hola, abuelo cerdito! ¡Abuelo! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! Abuelo, ¿qué cosa estás haciendo? Estoy haciendo un jardín de flores. Las semillas se convertirán en unas hermosas flores. Arrojo las semillas en el suelo. Después las cubro con tierra y... ¡Eh! ¿Dónde están? Las semillas desaparecieron. ¡Qué extraño! Estoy seguro de que dejé aquí las semillas. Sí, abuelo. Nosotros vimos. Pues ya no están aquí. Bueno, tendré que usar un poco más. Como les decía, solo arrojo las semillas en el suelo. Un ave se come las semillas del abuelo. ¡Hey! ¡Aléjate de mis semillas! Así que ahí se fueron mis semillas, ¿eh? En el estómago de esa ave. Dos aves se comen las semillas del abuelo. ¡Ay, mira! ¡Ah! ¡Bue! ¡Bue! ¿Qué es todo ese escándalo? Abuela cerdita, las aves se comieron todas las semillas de las flores. Estamos alejando a todas las aves. No tiene caso hacerlo. Van a regresar. ¡Miren! Necesitamos un espantapájaros. ¿Qué es un espantapájaros? Un espantapájaros es un hombre de paja que espanta a las aves. Esa es una buena idea, abuela. Voy a hacer uno. ¡Vamos todos! Adiós, pequeñas aves. Vamos a hacer un espantapájaros. Este es el coberticio del abuelo. Aquí hay muchas cosas para hacer un espantapájaros. Primero necesitamos dos ramas y una cuerda. ¡Las encontraremos! Peppa encuentra unas ramas y George encuentra una cuerda. ¡Bien! Voy a atar las ramas juntas para hacer el cuerpo. Abuela cerdita encuentra paja y un costal viejo. ¡Ah, qué bien! Voy a poner la paja en el costal para hacer la cabeza. Ahora el espantapájaros necesita ropa. Aquí hay una bolsa con ropa vieja. ¡Oh! George encuentra un vestido. No, George. El señor espantapájaros no quiere usar un vestido. Peppa encuentra una chaqueta. ¡Muy bien, Peppa! George encuentra un sombrero. ¡Muy bien, George! El señor espantapájaros necesita un rostro. ¡Eso es! ¿Quieren George y Peppa pintar un rostro? ¡Sí, por favor! George pinta los ojos y nariz. Peppa pinta la boca. ¡Fantástico! El señor espantapájaros está listo. Las pequeñas aves buscan las semillas de flores del abuelo. ¡Miren! Las aves regresaron. No te preocupes, Peppa. El señor espantapájaros los ahuyentará. ¡Funcionó! El señor espantapájaros asustó a las aves. ¡Yupi! Bueno, ahora mis semillas ya no se las comerán. ¡Ay, mira, abuelo! Todas las aves están muy tristes. Sí, deben tener hambre. Por eso traje esto. Abuela, ¿qué es eso? Es un comedero para aves. Abuelo, dame algunas semillas, por favor. Vamos, pequeñas. Es hora de almorzar. Ahora las aves tienen sus semillas que comer. ¡Hurra! Las pequeñas aves están contentas otra vez. Peppa está feliz de que no se comieran las semillas del abuelo. Pero está más feliz de que las aves ya no tendrán hambre. ¡Ja, ja, ja! Peppa y su familia ven su programa favorito de televisión, el detective Papatín. Soy el detective Papatín, el más famoso del mundo. ¡Ayúdeme, señor detective! No encuentro mi flor por ningún lado. La flor la tiene arriba de la cabeza. Gracias, señor detective. Eso fue sencillo. Lo pude haber hecho. ¡Ja, ja, ja! Estoy seguro que sí, Peppa. Papi, ¿cuándo crees que quiero ser una detective mundialmente famosa? George quiere ser un detective famoso también. Si van a ser detectives, los dos necesitan un sombrero. Los detectives siempre tienen sombrero. Ahora sí, parecen unos verdaderos detectives. Y necesitamos una de esas cosas graciosas que hacen ver las cosas más grandes. Una lupa. Creo que tenemos una en la alacena. Aquí tienen. Es una gran lupa de verdad. ¡Guau! ¿Cómo funciona? La pones enfrente de las cosas y se verán más grandes. La lupa hace que el pequeño pez se vea más grande. ¿Puedo ver, mamá? ¡Guau! La lupa hace que los ojos de George se vean más grandes. Ahora lo que necesitan detectives es un misterio por resolver. Papi, ¿qué es un misterio? Un misterio es algo en que los detectives son muy buenos para resolver. Como encontrar cosas que están perdidas. ¡Ya sé! Podemos encontrar el dinosaurio de juguete de George. Sabemos que siempre se pierde. ¡Dinosaurio! El señor dinosaurio no está perdido. Ah, ¿y qué hay de tus gafas, papi? También siempre las pierdes. Ah, no. El día de hoy las tengo puestas. Pero no es justo, papá. No tenemos ni un misterio. ¿Quieres que haga un misterio para resolver? ¡Sí, hazlo! Papá Cerdito va a inventar un misterio. Ahora, dime, ¿qué hay en la mesa? El pececito, Teddy, una caja de sorpresas y el señor dinosaurio. Así es. Se ve muy difícil. Trata de recordar a todos. El pececito, Teddy, la caja de sorpresas y el señor dinosaurio. ¿Los recuerdas a todos? Sí. Muy bien. Ahora tienes que salir por un rato. Te llamaré cuando esté listo. Se escucha como si papá subiera las escaleras. Y ahora ya viene de regreso. Muy bien. Ahora ya pueden entrar. En la mesa falta algo. ¿Saben lo que es? El señor dinosaurio está ahí. El pececito, la caja de sorpresas. Entonces, ¿qué falta? ¡Teddy! ¡Excelente! Teddy no está. Bien hecho, Peppa y George. Fue muy fácil para nosotros. Somos detectives famosos. Ah, pero eso es solo la mitad del misterio. ¿A dónde se fue Teddy? Ah, no lo sé. ¿Qué son esas cositas en el suelo? Son migajas de pastel. La lupa hace que las migajas sean más fáciles de ver. Me pregunto si Teddy comió pastel. Y las migajas dejaron este camino. Teddy comió muchas migajas. Las migajas llevan a Peppa y a George hasta la habitación. Ah, las migajas llegan hasta aquí. ¿Cómo vamos a encontrar a Teddy? Hazme preguntas y yo simplemente te contestaré sí o no. Muy bien. ¿Teddy está en la habitación? Sí. ¿Teddy está en la cama de George? No. ¿Teddy está en la cama de arriba? Sí. ¡Teddy está en mi cama! ¡Hurra! El misterio está resuelto. ¿Quieres ser todavía una detective cuando crezcas, Peppa? Ser detective es muy difícil. La próxima vez quiero ser la que haga todos los misterios. Como tú lo hiciste, papi. ¡Gracias!